Bueno, la reunión que acaba de pasar de suceder fue una reunión con la gente del Comité Cantonal de Deportes y alguien de los representantes de la ANEP. Ellos venían básicamente, no a presionar, pero nada más a tratar de solucionar el tema de los salarios de ellos. Llegamos a un acuerdo en que con la anilla que ellos nos manden nosotros le vamos a girar directamente a los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes. Entonces, esto es así mientras que se normalice la parte política del mismo comité y puedan registrar firmas. El otro acuerdo es básicamente el poder suplirlos también con medio y utilizando los mecanismos de la contratación administrativa, los insumos y materiales que necesitan para seguir operando las instalaciones deportivas. Ellos quedaron mandando cuál es esa lista de insumos que requieren. Y segundo, pues que no hay represalias de ningún tipo, ¿verdad? De todas maneras, no la municipalidad ni la encarnidad tiene interés en tener represalias en contra de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y sobre todo de sus funcionarios. Eso no se ha hablado ni se ha mencionado en el momento, pero fue un tema que ellos quisieron que quedara en el acuerdo firmado. ¿En cuanto a la apertura de instalaciones deportivas, don Julio? Bueno, me pareciera que no debiera tener problemas ya la apertura de las instalaciones deportivas, en el tanto que ellos lo que plantearon fue una huelga. En estos momentos debieran de... Si ellos son dirigentes con la lista de materiales que necesitan insumos para esto, pues las instalaciones deportivas deberían de abrirse casi que inmediatamente. Gracias.